En tu cuerpo escribí poemas, monedicé mis penas Te confío de los demás, dame sonrisa no más problemas Perdí mi estabilidad, el dinero jamás me dio felicidad Dime que no fue verdad, que cuando despiertes del sueño estarás Ahora vuelvo a caer al vacío, estoy solo y tengo frío Jugando con el cuchillo, sin ti me siento vacío Y ahora vuelvo a caer al vacío, estoy solo y tengo frío Jugando con el cuchillo, sin ti me siento vacío Ya no puedo más, necesito gritar, tú no me vas a salvar Así que vete ya, antes de que te vuelva a hacer llorar Ya no puedo más, necesito gritar, me voy a salvar Así que vete ya, vete ya, antes de que te vuelva a hacer llorar Así que vete ya, antes de que te vuelva a hacer llorar